Música 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 Es que todo no tiene buena suerte y no te encuentres tan borracho como yo Dile adiós Que te haces con su ritmo No te lastigues Y te haces con su ritmo Dile adiós Y no te lastigues Y no te encuentres tan borracho como yo No te lastigues Y 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 no te lastigues ¡Gracias! 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 Dejé felices al sucederán que se amaba el pantalón Amamos una soltera como yo Dejé felices al sucederán que se amaba el pantalón Ya no quiero ser solo, no creas que por ser solo La familia no canta, que te mande este corazón Queridos amigos, muchas gracias A todos los que les amaba, y a todos los que les amaba Y a todos los que les amaba, y a todos los que les amaba Y a todos los que les amaba, queremos agradecer el camarón a la familia Torres A la familia que delante, a toda la gente que nos amaba Por este evento, al grupo Sonda Barrio, al grupo Sonda Barrio A los nacionales de Linares, a todos los que les amaba Gracias, gracias Por este movimiento, por este movimiento, por el reposo Y hasta aquí La presentación será a nuestros amigos de ayer y de diciembre Desde el Beninado Sonda Barrio, de Luma Sonda Barrio Hasta la próxima Felicito de Argentina Y de nosotros, Márcio de Mín Nos vemos muy pronto Gracias